Yerimoah confiesa que continuará con su embarazo. Luego de que estallara la polémica entre Naim Darrechi y Yeri, en donde ambos expusieron que vivieron varios momentos de violencia tanto física como a través de las redes sociales durante su relación, cada uno dio su versión de los hechos. Por su parte, Naim Darrechi dio a conocer que Yerimoah estaba embarazada, es decir, estaba esperando un hijo suyo, hecho que también la influencer confirmó después dentro de una transmisión en vivo de su Instagram. Pero la influencer veracruzana añadió un detalle, dijo que iba a interrumpir su gestación porque no quería que su bebé naciera dentro de un ambiente tóxico. Sin embargo, después de hacer pública toda esta información, la influencer no dejó de recibir comentarios con hate a través de sus redes sociales, por lo que decidió hacer un nuevo live. Fue aquí donde ella confirmó que no había interrumpido su embarazo, que continuaría con él, pero también que seguiría en pie la denuncia hacia Naim, y sobre todo que no le iba a dar el gusto de ser padre, que ella iba a criar al bebé y le daría sus apellidos. Para finalizar el video, ella rompió en llanto por la presión social y pidió que la dejaran en paz. ¿Tú qué opinas?